Siempre pasa lo mismo Eh, te acabo de bautizar Hey, muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo episodio Y estamos aquí en batería rápida de Apex Mobile En el cual vamos a echar a dar una partida Y vamos a ir a por todas Voy con Obtain, al ser un círculo comprimido Como veis, es el campo de batalla más violento Supuestamente, porque luego a ser 10 pelotones Pues como se repartan bien, hasta dentro de un rato no los ves Así que vamos con Obtain Para ir más rápido a todos los sitios, la verdad ¿Qué queréis que os diga? Uh, la la Pero ni veo, ni oigo nada Vale, este Se ha cargado un nuevo puño Ah, que te ha saltado Botecillos Y que me vienen bien Que te traen cosas Hola Hostia En toda la cara Ah, te voy a pasar Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda La Bangalore y el Caustic Tío Cuño, pues tenía toda la esperanza de encontrarme un equipo por aquí Chasco Chasco Gracias por la ayuda Que sean dos Enemigo avistado Me disparan Aguantad la respiración Eres mío Te lo dije Eres mío Gracias por la ayuda Voy a parar A curarme Yo te lo he dicho En cuanto te quita el escudo Eres mío Aquí hay un cerrojo Pero yo pensaba que Esta gente Que son los reales Creía que estaban por allí Coño Por eso me tira para allá Aquí hay una batería Contacto Vigilad bien Se acerca otro pelotón Practicando tiro He derribado un objetivo Disparando Recargando Botecillo Os lo dejo Ahora echamos una segunda partida Pero os lo dejo Son bots Disparando a los sujetos Disparando Toma dúo Recargando ¿Y el tercero? ¿Qué? Ah, mira Amigo Aquí estaba Pero, escucha ¿Habéis visto o no? Vamos, ese es un bot Ah Vale Aquí tenéis a vuestro campeón No es un mal equipo Las ultis de los dos son iguales Pero Son Son dos tipos de protección Uno que Te dificulta la visibilidad Y el otro te protege Encima Con el Con el Pues mira Pues puedes Mira si hay gente Cuando yo Es un buen equipo Le decía yo En mi subconsciente Estoy diciendo ¿A dónde van? Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo correcto ¡Pero estoy viva! ¡Estoy recibiendo daños! ¡Intentaré atacar! ¡Aquí hay una baliza de reaparición! ¡Oye, me están disparando! ¡Me disparan fuera! ¡Recargando escudos! ¡Recargando! ¡No! ¡Ya, pero es que estoy disparando a este, pero estoy mirando más al fondo! ¡Aquí está! ¡Como me dé! ¡Ya está! ¿Y por qué el compañero se... ¡Pero por qué se va! ¡No! ¡Pero un momento! ¡Tengo que curarme! ¡Pero un momento! ¡Diparando! ¡Estoy disparando! ¡Objetivo derribado! ¡Acabamos con todo el pelotón! ¡Ja, ja! ¡Mudiendo a mis colegas! ¡Oye, que están disparando! ¡Recargando alcanzada! ¡Me disparan colegas! ¡Escúchame! ¡Eh! ¡Y me suden tres cojones! ¡Tenemos uno detrás! ¡A no ser que se hayan comido las huellas! ¿No? ¡Sí, sí! ¡No, se lo comió, se lo comió, se lo comió! ¡Qué puta madre! ¡Quité! ¡No, no, no se lo ha comido! ¡Si es que tengo uno detrás! ¡Oye, que están disparando! ¡Habilitado el último! ¡Cayó más rápido que mis bombarderos! ¡Cayó más rápido que mis bombarderos! En realidad, sí. ¡Cayó más rápido que un bombardero! ¡Pero si está mi compañero aquí! ¡Fuera! ¡Es la esta de Bangalore! ¡Buena! ¡Hasta que han aparecido colega, tío! ¡Pero si mi compañero ha estado ahí, tío! ¡Bueno! ¡No, no pasa nada! ¡Pero joder! ¡Estuvo ahí! Bueno, pues estamos aquí ya en la siguiente partida Pues no te digo yo que no, mira Que ya me vale pillar un... Una buena, tío Buena Ya ves como suena, tío ¡Me disparan, colegas! ¡Me intentaré atacar! ¡He derivado a uno! ¡Recargando escudos! ¡Hay otro pelotón! ¡Atentos! ¡Recargando escudos! ¡Recargando! ¡Asoma! ¡Me intentaré atacar! ¡Me disparan, colegas! ¡Me disparan, colegas! ¡Recargando! ¡Practicando tiros! ¡Recargando! ¡Me intentaré atacar! ¡Asoma! ¡Me intentaré atacar! ¡Buen trabajo! ¡Ahora eres la parca! ¡Nueva parca! ¡Atentos! ¡Perfecto! ¡Soy la nueva parca! ¡El... Siempre pasa lo mismo! ¡Eh! ¡Te acabo de bautizar! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué bautizo! ¡Satisfactorio! ¡Qué bien se siente nivelado! ¡Bautizo! ¡En Apex Legends! ¡Toma! ¡Qué hostia! Bueno... ¡Pues hasta aquí! ¡Joder!